Bienvenidos a Nathan Ironside y El Despertar Podcast. Estamos convencidos que tú naciste para adorar, con un corazón vivo, despierto y respondiendo ahora a Jesucristo. Para más información sobre nuestro ministerio y banda, visita nuestra página web, eldespertar.tv. Bienvenidos. Estamos vivos, despiertos y respondiendo ahora. Muy bien. Es un honor para mí traer la palabra en esta mañana. Quería mostrarte esto. Porque siempre hay cosas sucediendo mucho más detrás de escena de las que ustedes conocen y saben. Ese era un pequeño tráiler de nuestro DVD que lanzamos el año pasado. Se llama Bravo Almas Alto Rey. Ha sido una bendición para muchas personas. Alrededor de Colombia. En Estados Unidos. Hemos tenido reportes de familias enteras siendo salvadas en sus casas, en centros comerciales. Personas que están atravesando pruebas, que se ponen de rodillas y dicen ¡Gloria! Bravo Almas Alto Rey. Y es una bendición. Pero nadie sabe lo que nos costó producir ese DVD. Y no estoy hablando de finanzas, no. Estoy hablando de sudor, de tiempo, incluso sangre. Cosas que sucedieron detrás de escena. Para hacer posible ese proyecto. Si tuviera más tiempo te contaría todos los detalles. Pero estoy aquí para contarte esto. Hay más cosas sucediendo detrás de escena de las que tú sabes. Incluso esta mañana, organizando todo aquí en la iglesia. Gente aquí organizando los perdones. Organizando el sonido, las luces. Las cámaras. Para que las otras personas puedan verlo a través de internet. Tantas cosas sucediendo detrás de escena. Que hace posible lo que estamos haciendo ahora mismo. Así que hoy quiero compartir historias contigo. Acerca de Mari y yo en nuestras vidas. Y el despertar nuestro ministerio, nuestra banda. Y lo que Dios está haciendo detrás de escena. Pero también quiero contarte historias acerca de lo que Dios ha hecho a través de la historia. Detrás de escena. Dios está haciendo cosas en dimensiones. A veces creemos que es un solo nivel. Una sola bendición. Pero hay más. Hay más iglesia. Hay más familia. Dios está revelando y bendiciendo su plan y su propósito en múltiples dimensiones. Esta vida que vivimos es una vida de fe. Todo el mundo diga una vida de fe. Es más de lo que tus ojos pueden ver. Dios siempre está tomando todo lo que el enemigo ha trastornado y volviéndolo para bien. Lo que tú crees que es una prueba, Dios lo está utilizando para bendición. Y tu vida es como una plataforma. Tal como esta. Tienes responsabilidades. Tienes tu espacio. Tienes tu personalidad. Tienes tus sueños. Tienes tus talentos. Tienes muchas cosas en esa plataforma. Pero lo que sucede en la plataforma de tu vida es producido por lo que está pasando detrás de escena. Así que hoy, con todo mi amor, quiero invitarte a que vengas conmigo detrás de escena. ¿Podemos hacer eso? Acompáñame a Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esto va a cambiar tu vida. Yo he estado orando por ustedes esta semana. Y he estado orando esta oración. Que Dios te dé un espíritu de sabiduría y revelación y conocimiento de Él. Que tus ojos espirituales estén bien abiertos y estén alumbrados. Y para algunos de ustedes va a suceder hoy la primera vez. Y van a ver cosas y escuchar cosas que nunca han visto ni escuchado antes. El amor de Dios para ti es real. El plan de Él para ti es perfecto. Porque Él es perfecto. A lo mejor vivas en condiciones imperfectas. A lo mejor seas imperfecto. Pero Él es un Dios perfecto. Y Cristo en ti. Con tus ojos espirituales abiertos. Con tus oídos espirituales abiertos para escuchar. Es perfecto en ti. Ir detrás de escena. Experimentar la dimensión de Dios. Venir a su mundo. A su lugar secreto. Para eso hay una puerta. Y hoy le estoy hablando a las personas que ya tienen una relación con Jesucristo. Yo asumo que tú crees en Jesús. Yo asumo que tú vives tu vida para Él. Yo asumo que tú traes tus diezmos y tus ofrendas para Él. Yo asumo que tú vives una vida de pureza y de santidad. Y yo asumo que tú tienes un tiempo diario en Su presencia. Pero hay más para lo que Dios quiere tener para ti y llevarte. En Su dimensión. Y esta puerta tiene un nombre. Está aquí en la pantalla esta foto de esta puerta. Esa es la puerta detrás de escena. Y la puerta tiene un nombre. Y se llama sabiduría. Sabiduría. Hay muchos tipos de sabiduría. Hay mucha gente que dice ser sabia. Hay proverbios chinos y todas estas cosas que tienen elementos de la sabiduría. Hay muchos oradores motivacionales que tienen muchas cosas que decir. Pero no estoy hablando de la sabiduría natural. O de la sabiduría del mundo. O la sabiduría del hombre. Estoy hablando de la sabiduría divina. La sabiduría de Dios. Déjame contarte un poquito la definición de sabiduría. La palabra sabiduría está definida así. La sabiduría es la calidad de una acción o decisión. Basada en la buena experiencia, el conocimiento y el buen juicio. Mira este versículo. Job 12, 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría perfecta. Él solo tiene consejo único y verdadero. Amén. Ahora acompáñame a Job 28, versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Está hablando de la sabiduría. Dios conoce el camino de esta puerta. Y el lugar de esta puerta. La sabiduría verdadera es únicamente de Dios. Así que cuando nosotros tomamos acción. Cuando tomamos una decisión. De acuerdo a la experiencia de Dios. No tu experiencia limitada. Eso es sabiduría. Así que si la sabiduría verdadera es únicamente de Dios. Eso quiere decir que nuestras acciones y decisiones deben estar basadas en. Uno. Su experiencia. Porque la sabiduría es tomar decisiones y acciones basadas en experiencia. Pero la sabiduría de Dios debe estar basada en su experiencia. No en la mía. ¿Cuántas veces has ido a una entrevista de trabajo y te han preguntado. ¿Qué experiencia tienes laboral? Y tú dices. No, yo he hecho esto y lo otro. Soy buena persona. Pero Dios dice aquí. La sabiduría verdadera. El entendimiento verdadero. El conocimiento verdadero. Es cuando basas tu vida en su experiencia y no en la tuya. Ves, yo he tenido experiencias buenas y malas. Pero Él tiene experiencias asombrosas. Escúchame, yo he pasado tiempos difíciles. Pero ¿cuál es la experiencia de Dios? Su experiencia es que Él puede tomar a cualquier hombre o mujer. Y levantarlos por encima de su experiencia. Detrás de escenas en su dimensión. Y bendecir sus vidas. Ves, la experiencia de Dios es que Él puede tomar a cualquier persona. Inadecuada. Inadecuada. Insegura. Persona sin confianza. Indisciplinada. Deprimida. Pecadora. Él puede tomarlos. Y levantarlos. A su dimensión. A su dimensión. Y ellos pueden experimentar su clase de vida. Esa es su experiencia. Así que si esa es la experiencia de mi Dios. Y yo quiero vivir en su sabiduría. Entonces su experiencia es mi experiencia. Y si Él lo ha hecho durante generaciones. Si lo ha hecho durante milenios. Tomando pecadores. Tomando personas que no tienen fe. Toda la experiencia. Y levantarlos y ponerlos en una gran historia. Que ellos nunca van a poder rehacerse. Entonces si Él puede hacerlo por ellos. Puede hacerlo por mí. Él puede hacerlo para ti también. Necesitamos la sabiduría y la experiencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero que mires este video. Porque te va a pintar un cuadro. De la experiencia de Dios. Quiero que veas algo de esta historia. Este video que acabamos de ver. Pedro estaba en su barco. Era un pescador. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Vino al barco con Él. Ves, Jesús te está alcanzando a ti. Y lo ha hecho por toda la eternidad. A través de Su palabra. A través de Su vida. A través de Su muerte y Su resurrección. Y ahora a través de Su Espíritu Santo. Y ahora a través de personas que están en fuego por Él. Él ha estado alcanzándote. Él está entrando a tu barco y te está diciendo. ¡Ey! Fíjeme. Yo quiero llevarte a algún lado. Y ves, Pedro no podía creerlo. Él era un pescador profesional. Tenía mucha experiencia. Pero Jesús dijo. ¡Ey! Yo tengo otra dimensión para ti. Ven detrás de escena conmigo. Pedro pensaba. Dice, no. Yo sé pescar. Tú conoces personas. Y luego Jesús hizo algo. Tira la red al otro lado. En otras palabras. Hay otra manera de hacer esto. Déjame enseñarte y mostrarte mi experiencia. Solo tírala al otro lado. Cambia esta pequeñita cosa. Y viste cómo salieron todos los peces. En abundancia. La abundancia que viene cuando alguien. Te invita a su vida. Y escoge ir detrás de escena con Jesucristo. Y esa frase que Jesús dijo. Te estoy dando la oportunidad de cambiar tu vida. Yo siento que Dios nos está diciendo esto esta mañana. Te estoy dando la oportunidad de cambiar tu vida. Oportunidad de cambiar tu vida. Te estoy alcanzando. Te estás escuchando este mensaje. De mi palabra. Empoderadas por mi Espíritu. Te estoy dando una oportunidad. De cambiar tu vida. De cambiar tu vida. Si la sabiduría es la puerta a la dimensión de Dios. Basada en su experiencia. También quiere decir que nuestras acciones y decisiones. Tienen que estar basadas en, número dos. Su buen juicio. No mis opiniones. A veces juzgamos mucho. Y tenemos nuestras propias opiniones. Pero esa no es siempre la sabiduría de Dios. Esa no es siempre la dimensión de Dios. A veces vemos con nuestros propios ojos. Pero una vida con Jesús es una vida de fe. Una vida de fe. Y a veces puedes ver lo que está sucediendo a tu alrededor. Y tú crees saber lo que está sucediendo. Pero Dios está trabajando detrás de escenas. Y tú estás juzgando X o Y situación. Esta presión financiera. Esta enfermedad. Esta depresión. Sí, hay cargas. Hay presiones. Y tú estás juzgando esta situación. Y Jesús dice. Déjame a mí juzgar esta situación. Esa es mi dimensión. Esa es mi sabiduría. Déjame a mí juzgar tu vida. Déjame juzgar tu situación. ¿Y qué dice? Él dice. Eres más que vencedor. Él dice. Cuando yo estoy contigo. Nadie puede contra ti. Él dice. Mi juicio es este. Y mi experiencia es esta. Yo he tomado hombres como tú. Mujeres como tú. Incluso en posiciones peores que las tuyas. Y los he convertido en reyes para mí. Y reinas. Los he hecho realeza para mí. Los he hecho mis embajadores. Y quiero que veas otro video aquí. Y mires esta historia. Acerca de Jesús. Y su buen juicio. Wow. Esta historia habla por sí misma. Ves, tenemos nuestro propio juicio. Los discípulos estaban subiéndose al barco. Y Jesús les dijo. Y Jesús les dijo. Nos encontramos al otro lado. Crucen. Nos vemos al otro lado del lago. Y ellos estaban ahí discutiendo. ¿Por qué nos deja solos? Luego vino la tormenta. A veces hay tormentas en la vida. A veces hay desafíos. Que vienen a tu salud. A tus relaciones. A muchas otras áreas de tu vida. Y vimos a Tomás ahí. Y la historia cuenta que a Tomás le decían el que dudaba. O el que era el negativo. Y hablaban y murmuraban entre ellos. Y luego algo sucedió. Jesús vino en el mar. Y caminó sobre el mar. Vino en la mitad de la tormenta. Caminando sobre el agua. Ves, a veces pensamos de Jesús que está por allá tan lejos. Tan lejos de nuestros problemas. Lejos de nuestras pruebas. Pero de nuevo como hizo con Pedro la primera vez. Cuando fue al barco del pescador. El rey de reyes. Estaba ahí con el pescador. Ahora está aquí caminando sobre el agua. En medio de su tormenta. Y yo no sé en qué tipo de tormenta estés tú. Pero yo sé que Jesús quiere venir en medio de tu tormenta. Pero yo sé que Jesús quiere venir en medio de tu tormenta. Y caminar sobre las aguas. Y te está diciendo, hay otra dimensión. Ven detrás de escena conmigo. Deja de juzgar las cosas con tu propio juicio. Deja de valorar tu vida con tu propia experiencia. Yo soy el más experimentado. Y yo soy el buen juez. Y yo vengo como un milagro. Como un milagro. A ti. Y viste lo que pasó con Pedro. Él no pensó en nada. Simplemente se bajó del barco. Cuando escuchó a Jesús llamarlo. Él no estaba mirando su propio juicio. Su propia experiencia como pescador. A ver, sí. Claro, no me puedo meter a la agua en la tormenta. Sí, claro. Nosotros aquí arriba. Los peces abajo. No, él no pensó en eso. Se metió. Y empezó a caminar en la dimensión de Jesús. Y mientras mantenía su mirada puesta en Jesús. Mientras él no juzgara la situación basada en su propia experiencia. En su propia sabiduría. Él caminaba sobre las aguas. Y esto es para ti hoy, iglesia. En medio de la tormenta. Aquí viene el Rey de Reyes. Diciendo, hey, te estoy llamando. Te estoy llamando a que vengas. No escuches nada más. No te preocupes por la tormenta. No juzgues tu propia situación. Yo tengo una sabiduría más alta. Ven, ven a mí. Ven a mí. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Jesús te llama a que vengas a caminar sobre el agua. Cuando tú escoges mirar y ver su sabiduría. Eso se llama una vida de fe. Ok, aquí vamos. Número tres. Entonces, si la sabiduría verdadera es únicamente del Señor. Eso significa que nuestras acciones y decisiones deben estar basadas en. Número tres. Su conocimiento. Su conocimiento. Nosotros sabemos muchas cosas. Fuiste al colegio. Yo también. Aprendiste muchas cosas de tus estudios. En tu vida has aprendido muchas cosas. De pronto has estudiado mucho como mi esposa Mari. Tienes una maestría o un doctorado o algo. Pero escúchame. Ese conocimiento es valioso. Pero hay un conocimiento más valioso. De donde proviene todo el conocimiento. Su conocimiento. El conocimiento de Jesucristo. Y empecé este mensaje diciendo que mi oración esta semana por ti. Es que pudieras descubrir la sabiduría de Dios. Una revelación de quién es. Que tus ojos espirituales estuvieran abiertos. En su conocimiento. Yo quiero mostrarte una historia más. Porque hay más para ti para que conozcas. Para que vengas detrás de escena a su dimensión. Mira esta historia. Yo no sé tú, pero cuando yo veo esta historia. Yo me veo ahí a veces. Jesús acababa de ir a la cruz. Y los discípulos lo vieron. Fueron testigos de esto. Ellos habían caminado con Él. En persona. Conocían su personalidad. Conocían su carácter. Se reían con Él. Lloraban con Él. Y lo vieron ir a la cruz. Tomar el pecado del mundo. Y luego llegaron las noticias de que la tumba estaba vacía. Y ellos no podían creerlo. Hay un versículo que mi esposa María ama. Habla acerca de cuando la madre de Jesús, María, descubrió que la tumba estaba vacía. Y fueron corriendo a contarle a los discípulos. Llenos de temor, pero llenos de gozo. Yo no sé si tú has estado en ese lugar en tu vida antes. Lleno de temor, pero lleno de gozo. Emocionado, pero no tienes idea de lo que está pasando. Pero María fue y le dijo a los discípulos, ¡Está vivo! ¿Qué? ¿Cómo así que está vivo? ¿Cómo es posible esto? Él tiene que ser el Mesías. Y luego vimos la historia donde Tomás estaba dudando. Y Pedro, lleno de fe, dice, ¡Vamos a tomar la comunión! ¡Vamos a celebrar! ¡He está vivo! Pedro lleno de fe dice, bueno, tomemos la cena y celebremos que Él está vivo. Y luego Jesús aparece en la escena. De nuevo, Él camina y entra en medio de sus dudas. Entra en medio de sus dudas. Y dice, aquí estoy. Y Jesús está viniendo a tu situación el día de hoy. Y te está diciendo, aquí estoy. Y de pronto aquí hay personas que aún están dudando. Y Jesús le dijo algo a Tomás. Le mostró sus heridas, los huecos de los clavos en sus manos y le dijo, Tomás, aquí estoy. Y Tomás dice, eres real, estás aquí. Y Jesús le dijo, sí, estoy aquí. Pero más bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Más bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Con sus propios ojos. Entonces, nuevamente, Jesús te está llamando detrás de escenas. A su dimensión. De pronto tú lo has visto que Él ha trabajado en tu vida. De pronto tú dices a Él que Él necesita proveer finanzas para tu vida, o bendiciones para tu vida. Pero hay otra dimensión. Y hay una puerta de sabiduría. Pero tienes que atravesar esa puerta. Al reino de la fe. Y hay una llave para esa puerta. Esta puerta de sabiduría. Tiene una llave. Quiero que me acompañes ahora mismo a Proverbios capítulo 2. Y vamos a leer versículos 4 al 8. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esta es una llave para esta puerta de sabiduría. Se llama obediencia. Y buscar sus caminos. Buscar sabiduría, dice aquí. Buscar por la sabiduría de Dios. Quiero que veas este otro versículo. Proverbios 4, versículos 5 al 9. Miren este. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. La llave para la puerta de la sabiduría a la dimensión de Dios es buscar sabiduría. En otras palabras, busca la puerta. Y estás buscando aquí y allá. En obediencia es la llave que abre esa puerta para esta vida de fe. Aquí dice, consigue sabiduría. Búscala. 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 Tienes que realizar esta acción. Esta es una acción que debes realizar. Compartí contigo un par de historias de Jesús. de Él alcanzándote a ti. Tal como hizo con Pedro, se está subiendo al barco contigo. Solo un pequeño cambio para ver resultados abundantes. Está entrando a la tormenta contigo y Él está entrando a tu duda que de pronto algunos de ustedes aún tienen esa mañana. Pero ahora solo quiero compartir contigo un par de experiencias que yo he tenido donde yo he visto la sabiduría de Dios que su sabiduría es mucho mayor que la mía. Y la realidad es que su experiencia es mucho mayor que la mía. Y lo que el mundo dice. Número uno, cuando yo nací yo fui una sorpresa. ¿Qué quiere decir eso? Mis papás superaban la edad en la cual se considera que es sano o es normal tener hijos. Ellos eran lo suficientemente viejos para ser mis abuelos. Así que cuando mamá quedó embarazada todo el mundo dijo ¿en serio? La gente no podía creerlo y decía ¿no podemos creerlo? ¿Van a tener otro niño? Esto es impresionante. Y mis papás no lo estaban planeando. Ellos eran los más sorprendidos. Y luego vine yo. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y ellos decidieron decidieron llamarme Nathan. Nathan John. Nathan John. Y lo que Nathan significa es esto. ¡Gift of God! ¡Regalo de Dios! Y lo que John significa es esto. ¡Gift of God! ¡Regalo de Dios! Así que cuando mi papá está muy feliz me dice ¡Regalo de Dios! ¡Regalo de Dios! ¡Ironside! Escúchame. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Su conocimiento es más alto que nuestro conocimiento. Él sabía que yo necesitaba estar aquí para cumplir su plan a través de mí. No es mi historia, es la de Él. No es mi gloria, es Su gloria. Yo soy parte de Su historia. Porque Él piensa mucho más alto en diferentes dimensiones. Déjame adelantarme un poquito. Hay muchas cosas que decir. Pero recuerdo cuando me mudé a Sidney vivía en el Reino Unido, en Inglaterra y pasé a Sidney a vivir y me involucré con la iglesia Hillsong tenía amigos allá y quería ser parte de la iglesia tenía familia también allá y yo simplemente me gustaba mucho me encantaba la música, las canciones la adoración me encanta la producción y eso es un fuerte que ellos tienen entre otras cosas por eso quería estar ahí. Y un día me vi me encontré con un amigo que hace mucho tiempo no veía y él era pastor de la iglesia ahora y me dijo ¡Wow! No te he visto en mucho tiempo ¿Por qué no vienes a la iglesia? al campus universitario que tenemos es un campus universitario donde tienen servicios para estudiantes y bueno diferentes personas del otro lado de la ciudad así que yo simplemente fui y serví organicé todo el sonido a las seis de la mañana barrí el escenario lo que tuviera que hacer lo hice para tener la casa de Dios lista porque no había otro lugar donde yo quería estar sino en la casa de Dios y no estoy hablando de un edificio estoy hablando de que nosotros somos la iglesia nosotros somos la casa de Dios y yo quiero estar en su presencia con su pueblo en fin estoy ahí sirviendo haciendo mis cosas y mi amigo el pastor que viene a mí un par de semanas después me dice Nathan yo sé que tú eres un líder de adoración eres un cantante he escuchado cantar canciones que lanzaste hace mucho tiempo escúchame Nathan nuestro líder de adoración de alabanza no puede llegar hoy se le baró el carro y está al otro lado de la ciudad y no puede llegar no alcanza a llegar puedes liderar la adoración y yo dije ¿yo? ¿en serio? escúchame la iglesia Hillsong en Sydney una de las iglesias más importantes que Dios está utilizando con alabanza y adoración en la tierra yo no me sabía ni una sola canción y ellos me estaban diciendo ¿puedes liderar? Miguel eso es como yo pedirle a Miguel que lidere todas las canciones que no se saben ¿tú lo harías si o no Miguel? eso hice yo y yo estaba tan nervioso tengo ahí las letras en el piso intentando cantarlas tocarlas y adivinen quién entró por la puerta ese día en ese servicio el pastor principal Jesús entró claro que sí pero el pastor principal de Gilson y su esposa Brian y Bobby Houston entraban por esa puerta y ellos normalmente no van a estos servicios ellos van a iglesias por todo el mundo y cuando ellos vienen a un lugar por lo general hay un gran anuncio de que ellos vienen pero ellos entraron ahí en medio de la primera canción primera fila y están ahí adorando y alabando y si tú pensabas que yo estaba nervioso antes ahora estoy más nervioso y yo estaba ahí ¿qué estoy haciendo? cantando y intentando cantar y tocar estas canciones el pastor Brian se sube a la plataforma en medio de la canción y él empieza a fluir ahí conmigo y dice wow la alabanza y la adoración hoy ha sido asombrosa tú eres ese Nathan Ironside excelente la adoración es excelente sigamos adorando a Dios y luego se fueron me pidieron ser líder de alabanza y de adoración a partir de ese momento no porque yo sea bueno no porque yo sea talentoso eso se llama otra dimensión es el favor de Dios y es el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios que es más que alta únicamente por ese momento de favor y de bendición Dios me permitió liderar alabanza y adoración durante mucho tiempo y trabajar en los estudios de allá y pude enseñar su universidad pero escúchame Dios hace cosas siempre en más de una dimensión yo pensaba wow esto es impresionante Dios por tu favor puedo liderar alabanza y adoración en esta iglesia yo sé que no es porque yo cantara bien porque esa mañana no canté para nada bien pero mira el propósito de Dios escúchame mira su dimensión un par de semanas después en esa misma universidad en ese campus ¿a quién conocí? Mari Leiri Tangarife Gaviria esposa Mari estaba estudiando en esa universidad y estaba yendo a la misma iglesia así que la conocí ahí y ya conocen la historia pues déjame contarte la historia la primera vez que la conocí salía de la iglesia temprano muy temprano porque tenía que ir a grabar al estudio y mientras me iba la vi en el lobby de la iglesia y ella era líder de niños y ella estaba cuidando a los niños ella estaba cuidando a los niños y yo me fui al carro al parqueadero estaba a punto de irme y escuché esta voz vuelve y invítala a tomar un café un cafecito pero escúchame escúchame en mi mente en mi corazón yo dije no porque días atrás un par de días atrás yo estaba ahí con un par de chicas y yo decía bueno de pronto puede convertirse en una relación de pronto esta puede ser una persona que puedo llegar a conocer y yo veía como mis amigos iban de novia 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 desastre tras desastre y yo decía yo no quiero eso señor hay más Dios hay otra dimensión y recuerdo una noche que me puse de rodillas y empecé a adorar en el lugar secreto en su dimensión y le dije Padre Celestial Padre yo te entrego esta área de mis sentimientos a ti no quiero hacer lo que veo que mis amigos hacen yo confío en ti y yo confío en que tú sabes que tú eres el mejor juez y por tu experiencia tú sabes quién debe ser mi esposa y yo te adoro yo te adoro y dos días después estoy aquí sentado en el carro en el parqueadero sintiendo una voz fuerte del Espíritu Santo diciéndome ve invítale a un café y tú me dices de pronto Nathan pero ese no fue el Espíritu Santo simplemente que Mari es bonita y ya y por eso querías y claro es hermosa te estoy diciendo escuché la voz del Señor y yo dije Dios mío yo te acabo de entregar esta área de mi vida no voy a volver atrás así que encendí el carro voy dando reversa y de nuevo la voz ve e invítala a un café y yo dije no esto es loco apártate de mi Satanás apártate de mi tentación así que ya voy a salir del parqueadero y de nuevo ve e invítala a un café ¿en serio? en serio parqué el carro salí del carro me fui hasta el auditorio al lobby y fui a donde Mari y le dije hola ¿quieres ir por un café? yo no sé pero así pasó y empezamos a hablar luego de cinco minutos de hablar con ella y yo le dije bueno ¿cuándo vamos a ir por este café? y ella me dijo bueno es que la semana que viene no puedo en estos días porque es que tengo un viaje a la parte norte del territorio australiano por mis estudios tengo que ir a hacer un documental un proyecto allá yo le dije wow mis padres viven allá me dijo ¿en serio? tus papás viven allá yo le dije sí es que mi mamá está muy preocupada la pastora Patricia porque es que me estoy yendo para este otro lado y ella no sabe qué hacer está preocupada y yo le dije no te preocupes te quedas con mis papás yo lo organizo esto no es ir simplemente así como de Medellín a Bogotá aquí en Colombia no es como ir desde Medellín hasta Nueva York así es la distancia así que ella está yendo al otro lado de Australia y ella y ella iba para hacer su proyecto lo cual hizo y le fue muy bien pero los planes de Dios son en más de una dimensión fue allá conoció a mis papás y los amó y ellos la amaron y tuvieron un gran tiempo y yo estoy en el teléfono todos los días con mi mamá y mi papá mamá ¿qué estás cocinando? ¿la estás cuidando? papá ¿qué estás haciendo? ¿la estás cuidando? ¿estás cuidando a esta chica? hay algo especial en ella en fin ese día que tuvimos esta conversación yo me fui a casa y camino a casa en el carro la presencia del Espíritu se hizo fuerte y se llenó al carro de su presencia y yo la acababa de conocer y Dios me dijo esa es tu esposa yo decía ¿en serio? esta es la mejor noticia que he escuchado en mi vida aparte de ti Jesús esta es la mejor noticia y yo lloraba y lloraba llegué al estudio llegué al estudio y le dije a los muchachos con los que estaba trabajando en el estudio les dije acabo de conocer a mi esposa y me dijeron ¿de qué estás hablando? yo les dije acabo de conocer a mi esposa y me dijeron ¿quién? les dije Mari la colombiana y dije no, 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 no no, no escúchame los caminos de Dios son más altos que los nuestros ellos no me creían el resultado de buscar la sabiduría de Dios para tu vida y para tus relaciones ahí verás que caminarás en su dimensión caminarás en su reino detrás de cuando Él trabaja y hace cosas por ti en muchas otras dimensiones te puedo contar más historias sobre Mari y yo sobre lo que Dios ha hecho déjame te cuento una más vinimos a Colombia y cuando tú entras al país te ponen un sello en el pasaporte por lo general son 90 días nosotros dijimos bueno no hay problema estamos aquí en Colombia y después de dos meses le dije a Mari deberíamos mirarlo del pasaporte y a ver si estoy legal todavía en verdad ella fue la que me lo dijo ella es la que tiene los detalles y yo dije bueno vamos a verlo y vimos el pasaporte dice 90 o 60 que dice ahí como 60 se ve como si solamente puedo estar aquí y 60 días y ya llevaba en Colombia 70 días así que nos tocó ir al DAS fuimos al DAS al Departamento de Seguridad y entramos y le dicen a Mari Mari no puedes pasar solamente Nathan porque él es el que tiene la cita bueno para que lo sepas en ese momento no tenía ni idea de español nada de español nada de nada de nada solamente hola arepa de pronto pero nada baño comida hambre nada solía decir tengo hambre pero papi yo tengo hombre que hijo yo tengo hombre si hombre hombre por favor hombre yo quiero hombre todavía estoy aprendiendo así que estoy aquí en el DAS y estos había tipos con metralletas y escopetas y yo pensaba ¿qué estoy haciendo aquí? y voy al escritorio principal a la recepción y la persona que toma mi pasaporte mira mi pasaporte y me mira mira mi pasaporte y me mira a mí mira mi pasaporte y me mira a mí de otra vez me dice ilegal y me dijo eres ilegal y empezó a hablar a 100 kilómetros por hora y sonaba así para mí en ese entonces sonaba así ilegal así me sonaba en ese entonces por favor no se ofendan yo sé que mi inglés australiano también suena chistoso para ustedes pero yo también pensaba ahí en ese entonces ¿qué voy a hacer? entonces este señor me toma me lleva a la parte de atrás a un cuartito me toma una foto así de frente y me dice así de lado y toma una foto así a la derecha toma una foto toma mi pulgar en Australia es normal que una sola huella nos tomen solo una listo aquí vamos y me dice dame el pulgar ok now give me the next one el siguiente el siguiente ahora dame toda la mano ahora me dice quítate los zapatos y dame los dedos de los pies no mentira no digo eso pero escúchame yo estaba asustado no tenía idea de que estaba pasando yo dije me voy para la cárcel y Mari no va a estar contenta Mari estaba afuera y han pasado como dos horas y ya estaba orando en fin salgo a esta sala de espera me lleva el señor yo estoy pensando que voy a hacer y estoy mirando así alrededor por allá en la esquinita hay una mujer con el pelo así rubio brillante y yo dije esta sabe inglés y yo lo dije en inglés ¿alguien en este cuarto sabe inglés? levanta su mano y dice sí ¿me puedes ayudar a traducir? me dijo sí, sí, sí y ella empieza a traducir y ayudarme y ella me pregunta ¿quién eres tú? ¿qué estás haciendo aquí? ¿de dónde eres? y le dije soy de Australia soy músico soy adorador ¿de dónde? acabo de conocer a mi esposa acabamos de venir de la iglesia y me dice no y me dice yo soy la pastora de comunidad de fe necesitamos un director de alabanza necesitamos alguien que ayude ¿puedes venir a ayudarnos? este domingo y yo le dije si salgo de la cárcel ahí estaré escúchame ella estuvo ahí cinco minutos esa es la dimensión de Dios ella nunca va allá nunca había estado ahí antes y nunca había estado ahí pero estuvo ahí cinco minutos cuando yo estaba ahí nos conocimos y Mari y yo fuimos a ayudarlos en su iglesia conocimos otras personas a través de ellos que nos invitaron a diferentes lugares y muchas cosas han nacido a través de esa relación esos cinco minutos cuando yo pensé que iba para la cárcel Dios ha organizado estos últimos dos años Colombia y gloria a Dios hay más historias que me gustaría compartir pero tú tienes tu propia historia Dios ha provisto financieramente para nosotros hemos sido fieles con nuestros diezmos y ofrendas y nos ha permitido hacer proyectos que nunca hubiéramos podido hacer en nuestras propias fuerzas ha sanado nuestros cuerpos no sé si se acuerdan esa vez que estábamos jugando básquet baloncesto y casi me rompo el tobillo fuimos al doctor y el doctor dijo está casi roto así que no puedes caminar por seis meses y yo volvimos una semana después al doctor y yo le dije doctor cómo está eso y me dijo no está para nada bien creo que no puedes caminar por nueve meses cosa enorme tenía aquí un yeso enorme esa noche fui a casa con Mari y dijimos Dios tú sabes más que nosotros tú tienes la experiencia Dios Dios cuál es tu juicio y empezamos a orar esa noche fui completamente sano completamente sano completamente sano quiero que te pongas de pie en este lugar te compartí un par de historias compartimos historias de Jesús pero ahora mismo yo creo que Él quiere venir a la tormenta de tu vida Él quiere venir a cada duda que tienes en tu mente y Él te quiere decir busca mi sabiduría si vienes detrás de escenas a mi dimensión yo te enseñaré mi poder te mostraré mi fuerza te mostraré mi gracia Jesús te está diciendo te estoy dando la oportunidad de cambiar tu vida quiero que oremos ahora mismo ahora mismo Padre Dios hemos estado orando por un espíritu de sabiduría revelación para que nuestros ojos estén abiertos espiritualmente que las personas puedan tirar la red al otro lado que las personas puedan caminar sobre el agua con sus ojos puestos en ti mientras tú los llamas por su nombre y Jesús tú dijiste tu palabra dice en Santiago capítulo 1 versículo 5 si cualquier hombre le falta sabiduría si a cualquier hombre le falta entendimiento si a cualquier hombre le falta conocimiento si a cualquier hombre le falta experiencia que le pida a Dios con libertad y se le será dada así que ahora mismo en este lugar mantente firme en tu palabra Espíritu Santo te invitamos ahora para que abras ojos espirituales para que abras oídos espirituales para escuchar tu voz Jesús tú dijiste mis ovejas conocen mi voz nosotros queremos conocer tu voz queremos vivir en tu dimensión detrás de escenas estamos cambiando todo lo que el diablo ha querido para mal lo estamos cambiando para bien y te estamos invitando ahora que la fe se levante que la fe se levante vamos hijo que si tú buscas la sabiduría si pides sabiduría Él te la dará hay personas aquí que han tenido malas experiencias hay personas aquí que han crecido de la manera incorrecta y están viviendo a través de esa experiencia que han tenido y como Pedro hoy tienes que lanzar la red al otro lado tienes que salirte de tu zona de confort de ese bote y no juzgar tu vida de acuerdo a tu juicio pero Él dice que Él te ama y su amor es real tú eres la niña de sus ojos tú eres más que vencedor tú eres realeza en sus ojos Él te llama su embajador y hay personas aquí hoy que yo creo que Dios quiere derramar sobre ellas creatividad el Espíritu Santo quiere descargar ideas sobre ti de sabiduría de su dimensión de su experiencia ahora mismo en este lugar levántate ora con tus propias palabras hay personas de negocios aquí solo pide por sabiduría solo pide por sabiduría es un cambio pequeño simplemente tira tu red al otro lado simplemente escucha su voz Él te está llamando te está llamando gracias por escuchar nuestro podcast para más inspiración música y recursos acerca de Nathan Ironside y El Despertar visita nuestra página web eldespertar.tv que fluye hoy las Dios un control es f комментар rosar